Hay un nuevo proyecto que trae entre manos Google, Microsoft y Mozilla Se ha filtrado el nuevo documento de Microsoft que nos da una mirada más cercana a la renovación visual en Windows 10 Y la beta de WhatsApp muestra más detalles sobre cómo funcionará el esperado modo multidispositivo Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de Microsoft Y obviamente lo relacionado a la informática, que les parece si nos vamos a ir directamente a grano Pero antes sin duda la recomendación oficial es que estés suscrito a este canal para que no te pierdas ninguna clase de video informativo Tutoriales, aportes informáticos y lo excelente de la informática Así es que, ¿qué les parece si nos vamos de primera mano con que Google, Microsoft y Mozilla forman parte de la nueva fundación Roos Para apoyar el desarrollo del lenguaje de programación? Y es que el equipo de Corel Roos que se encarga de la dirección del proyecto acaba de anunciar la creación de Roos Foundation Una nueva organización sin fines de lucro que se encarga de dirigir y apoyar el desarrollo del lenguaje de programación Y su ecosistema, la junta directiva de la fundación contará entre sus miembros a 5 directores provenientes de ciertas empresas Como es Google, Microsoft, Amazon Web Service, Huawei y también Mozilla Hay que destacar que Roos se ha convertido en un corto periodo de tiempo en uno de los lenguajes de programación Más amado por muchos programadores El lenguaje que nació en Mozilla hace poco más de 10 años es considerado como uno de los más eficientes Con excelentes tiempos de compilación y ejecución Y con menos problemas de gestión de memoria que los clásicos C o C++ Tanto así que podréis llegar a reemplazar el uso de estos dentro del propio Microsoft Empresa que ahora forma parte de la fundación que impulsará el proyecto del futuro Así es que sin duda, pues mira, están ahí juntándose varias empresas en este proyecto Para el desarrollo del lenguaje de programación Y luego después habría que destacar que la beta de WhatsApp muestra más detalles Sobre cómo funcionará el esperado modo multidispositivo Una de las funcionalidades más esperadas de WhatsApp es la posibilidad de poder utilizar este servicio Desde diferentes dispositivos, sin duda, todos lo estamos esperando ya esta función Obviamente con una misma cuenta Y es algo que sin duda sería de gran utilidad Esto es algo que ya también han rumoreado desde hace ya un buen tiempo Se ha conocido un poco más de detalles acerca de este funcionamiento Y es que en el sitio oficial de WattBetaInfo Siguen analizando a fondo los detalles que llegan en las betas que se lanzan Para la popular herramienta de mensajería instantánea Y con la versión 2.21.30.16 han hecho nuevos hallazgos Como mostrar cómo se cierra la sesión desde una cuenta de WhatsApp En un dispositivo con iOS conectado a una cuenta Ahora mismo si busques esa opción en la versión estable Veremos la posibilidad de eliminar la cuenta Pero ojo, no la de cerrar sesión Sin duda están implementando las mismas funciones según WattBetaInfo Dado todo lo que sabemos hasta ahora Podemos esperar dos comportamientos del modo multidispositivo Por una parte el multidispositivo con WhatsApp Web Es decir que podremos utilizar el servicio Web Sin que nuestro smartphone esté conectado a Internet Es esperar que cuando tenga el dispositivo Internet Ambos servicios se sincronicen Por otra parte podremos conectar hasta cuatro dispositivos Diferente a nuestra cuenta de WhatsApp Esto según mencionan podría cambiar en el futuro Pero al día de hoy es así Esta parte del servicio tampoco requerirá disponibilidad De conexión a Internet en el dispositivo Y la función multidispositivo funcionará con WhatsApp Business Pero también con la versión normal Lo que todavía se desconoce es en qué dispositivos podría contar Como uno de estos cuatro conectados a la cuenta Es decir, si por ejemplo un futuro cliente con Apple Watch Y otros relojes inteligentes valdrían Como esa clase de dispositivos que se sincronicen Con la cuenta de WhatsApp Pero al menos bueno ya son avances Se esperará obviamente a que ya esté esto Del modo multidispositivo Que sin duda es algo muy pero muy requerido Y ya para rematar el documento de Microsoft Nos da la mirada a la renovación visual de Windows 10 Y si ya hemos estado especulando Que se vienen mejoras para Windows 10 21 H2 Zoom Bali Pero mira, gracias a las propuestas publicadas en G-Hood Por parte de Microsoft Nosotros seguimos viendo ahí Pues el futuro de Windows 10 El futuro del cambio de la interfaz Y sus aplicaciones Los informes han sugerido Que la interfaz general Estará sustancialmente a finales del año Y estarían llegando a nuevas mejoras En aplicaciones nativas con Win UI 3 En una serie de propuestas Se están obteniendo ahí un adelanto En cuanto a las esquinas redondeadas Para elementos dentro del sistema operativo Por ejemplo, te la estarás viendo ahí Una propuesta de Microsoft Ha señalado que está considerando Un nuevo diseño para la barra de información Alertas Ventanas también emergentes Como parte de las actualizaciones Microsoft planea actualizar el color de fondo A colores comunes Y eliminar el borde de botón de cierre Cuando esté en el estado de reposo No resaltado por el cursor La empresa de Redmond También está agregando un borde De un píxel alrededor en todo El cuadro de alerta Con soporte para esquinas redondeadas Como se muestra tal cual Ahí en esta captura que estoy mostrando Además también del cuadro de alerta También hay planes para actualizar Los colores y los bordos Del control de texto Los botones internos O sea, mejoras y mejoras En cuanto a pequeños Hay minimalistas Detalles Específicamente las aplicaciones De Windows 10 Parecen que ya estarían Ahí configuradas Para beneficiarse Con un toque pequeño En la renovación de la interfaz Y mira Ahí estarías viendo Esto todo está publicado Vía G-Hook No me lo estoy inventando Para nada Estarás viendo ahí Todo esto De todas maneras Siempre te dejo los enlaces De las fuentes oficiales Abajo ahí En la descripción Y Microsoft Está probando esquinas redondeadas En la propia ventana De la aplicación nativa Y los botones Dentro de la aplicación De configuración También obtendrás Mejoras similares Esta nueva interfaz Es mucho más moderna Que los componentes Heredados existentes En Windows 10 Pero la maqueta No significa necesariamente Que el sistema operativo Funcionará De esta manera Los planes Siempre están sujetos A cambios Y son totalmente Experimentales Esperemos a ver Cómo es que ya Nos muestren El diseño final De Windows 10 Zumballi O al menos A ver si ya nos tienen Una renovada Pues interfaz Ahí en el sistema operativo De Redmi Así es que Hasta ahí estarían Las filtraciones Las revelaciones Las noticias Me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Tengo también videos Sensacionales Videos informativos En el canal secundario Como por ejemplo Que Google Pues mira Está limitando funciones En Chromium No sé si lo sabías Pero te voy a estar dejando Ese video abajo En la descripción También Acerca también De que Edge Legacy Prácticamente Ya aparecerá En abril Con una actualización De Windows 10 Y más y más noticias Que publico Podríamos llamar así Secundaria Ahí en el canal De Master News Nos vamos a ver Así en un futuro video Master Tutor Suera Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada